Nos encontramos a 14 kilómetros de Tulum, estamos en el parque de cenotes Yashmul y vamos a conocer el cenote Yashmulito. Un video previo de este parque en donde hago un recorrido guiado y nado en cuatro cenotes. El cenote Yashmulito no estuvo en ese recorrido, si por cuestiones de tiempo solo deseas conocer uno, este es una gran opción. A diferencia del otro producto turístico que ofrece el parque, que es el recorrido guiado de cuatro cenotes, en este lugar no tienes un guía, así que puedes recorrerlo por ti mismo. El parque abre todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde y en caso de venir en transporte, las vans que pasan por toda la Riviera Maya en la carretera te pueden dejar justo en la entrada del parque Yashmul y el mismo parque tiene un transporte que te trae hasta este cenote. El pago por la entrada te incluye chaleco, hay baños y regaderas. Te recomiendo llevar tus visores o gogles para apreciar debajo del agua. Este cenote no es muy profundo, quizá calculo unos 4 metros en la parte más profunda. Te invito a suscribirse a mi canal para que me acompañen en la aventura de documentar 100 cenotes turísticos en la península de Yucatán, es decir, en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Campeche y Quintana Roo. Campeche y Quintana Roo. Y bueno exploradores, este video es realmente muy corto porque solo estoy puntualizando en este cenote que me faltó del parque Yashmul, el cenote Yashmulito, así que nos vemos en la próxima aventura.